A menudo se dice que el cabello y las uñas siguen creciendo después de la muerte. ¿Pero es eso cierto? La respuesta es no. El crecimiento del cabello y las uñas se detiene inmediatamente después de la muerte. Después de la muerte, el cuerpo comienza a deshidratarse debido a la falta de flujo sanguíneo y a la falta de consumo de líquidos. Esto provoca que la piel se seque y se retraiga, lo que hace que el cabello y las uñas parezcan más largos de lo que eran antes de la muerte. Además, la deshidratación del cuerpo también puede provocar que la piel se vuelva más clara y se vea más traslúcida. Estos cambios en el aspecto del cuerpo son completamente normales después de la muerte y no son indicativos de que el cuerpo haya sufrido algún tipo de daño o trauma. Sin embargo, muchas personas prefieren que el cuerpo de su ser querido se mantenga lo más parecido posible al aspecto que tenía en vida. Es por esto que a menudo se recurre al proceso de embalsamamiento y tanatoestética que consiste en reemplazar el líquido corporal que se ha perdido con una solución embalsamadora y además de tratar la piel para evitar la deshidratación y el deterioro. Así que, aunque puede parecer que el cabello y las uñas siguen creciendo después de la muerte, en realidad es solo una ilusión causada por la deshidratación del cuerpo. También déjame decirte que el cabello no se descompone de la misma manera que otros tejidos y órganos del cuerpo. Debido a su composición química y su estructura, el cabello es más resistente a la descomposición y puede permanecer intacto durante mucho tiempo después de la muerte. La queratina del cabello tiende a resistir las enzimas que promueven la descomposición. Además, los microbios, insectos y roedores no comen cabello. Aunque el cabello puede desvanecerse y perder su brillo con el tiempo, es cierto que a menudo se encuentran cabellos y uñas en restos arqueológicos y a veces en ataúdes antiguos. Esperamos que este video te ayude a entender lo que sucede con el cabello cuando morimos. Si te gustó, apóyanos con un me gusta, suscríbete a nuestro canal, hablamos todo acerca de servicios funerarios. Soy Jorge Martínez de OmniFuneral y nos vemos en un próximo video.